de debate en el Estado de México, el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura, la maestra Delfina Gómez, que de acuerdo a la gran mayoría, si no es que en la totalidad de las encuestas, aparece al frente con amplio margen sobre Alejandra del Moral, la candidata de Claudio X González, y su alianza putefacta del PRIANRED, y bueno, pues se le acaba el tiempo a Alejandra del Moral, mi querido Paco, te escuchamos con tus reflexiones, con tus comentarios. Vicente, mira, ya se le acabó, ya se le acabó el tiempo, pero déjame decirte algo que es bien curioso, este, ahorita retomamos a a Alejandra del Moral, ya se le acabó el tiempo, ya no saben qué hacer, tienen miedo, están tratando de buscar recursos hasta por abajo de las piedras, pero mira, es bien curioso porque recuerdas que la semana pasada te dije que tenía una reunión con un grupo de de funcionarios y grupos de PRIistas que me pasaron algunas cosas, pero hay una, hay hay un comentario que me llamó mucho la atención porque surge a partir de uno de mis libros de de negocios de familia, yo inicio aquel libro diciendo que el grupo Atlacomulco nace después de una profecía del avidente del pueblo allá en los años cuarenta, Francisca Castro Montiel, que es pariente, toda la rama de los Montiel está emparentada en Atlacomulco, era un pueblo muy pequeñito, y Francisca Castro Montiel, que es a la que los junta, la que los opera, les dice que eventualmente de Atlacomulco van a salir cinco gobernadores y de ellos uno va a ser presidente de la república. Este, esa profecía que salió publicada en dos mil nueve en negocios de familia, después se retomó en muchos lados, y se cumplió al pie de la letra, como la platiqué en negocios de familia. Este, y ahora viene a colación porque en esa reunión que tuve, a algunos fristas señalaron que en su momento Emilio Choifet Chemor, que fue gobernador del Estado de México, secretario de gobernación con Ernesto Cedillo Ponce de León, secretario de educación en el gobierno de Ernesto, de Enrique Peña Nieto, hizo un comentario que pasó inadvertido, pero que a mí me llamó la atención, que la vida del PRI iba a terminar en cien años, el PRI en el Estado de México, el PRI va a cumplir casi cien años, y el grupo Atlacomulco nace de una profecía, yo espero que ahora se cumple esa, se cumpla esa profecía que atribuyen a a Emilio Choifet Chemor, de que el PRI está por desaparecer en el Estado de México, y sería muy irónico, nace el grupo Atlacomulco con una profecía, y prácticamente se va a morir con una profecía, Vicente. Entonces, por eso me llamó la atención, y porque nacen un grupo de PRIistas, nacen un grupo que ha visto crecer, desarrollarse al PRI desde el grupo Atlacomulco, o sea, algunos son hijos de aquellos políticos que empezaron el grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo Vélez, que es abuelo del actual Alfredo del Mazo Maza, este Isidro Favel Alfaro, revolucionario zapatí, este revolucionario carrancista, y la padre de la diplomacia moderna de este país, este, después vienen otros, se suman otros, los Montiel, los Peña, gente que sigue gobernando el Estado de México, entonces nacen con una profecía, y si atendemos a eso, en las ironías de la vida, van a morir con una profecía, Vicente, y están en camino de morir, es porque mira, Alejandra del Moral Belán, ya lo hemos dicho, no solo no levanta, está haciendo una campaña que a mí me impresiona, mira, el Estado de México tiene dieciséis millones de habitantes, dieciséis millones novecientos noventa y dos mil, que que dan los números más o menos redondos, y luego la gente me regaña porque dicen, oye, te faltaron como trescientos mil, y siempre doy números cerrados, pero de ese número, casi el cincuenta por ciento de los mexiquenses vive en la pobreza, y de ahí, por lo menos, por lo menos quince millones tienen un nivel de pobreza, el otro no lo tiene porque son los ricos del Estado de México, y en ese, y este Estado no lo ha gobernado, no lo ha gobernado nadie, y mira, después de los ocho millones que vienen en la pobreza, hay seis millones novecientos cuarenta mil mexiquenses que viven en pobreza extrema, extrema, así que, ¿cómo y cuándo le va a pegar una campaña Alejandra del Moral Vela? Y están gastando dinero, mira, regalos electrodomésticos, despensas, compra de credenciales de elector, de tal forma que ahorita no les aguanta el dinero, y Alejandra del Moral Vela está prácticamente tratando de negociar sus últimas fechas, sus últimas fichas, y sus últimas cartas, porque están pidiendo al gobernador del Mazo que abra la cartera, ya no les alcanza la ayuda de Claudio Quis González, la ayuda de Carlos Salinas, la ayuda del grupo Atlacomulco, no da para tanto, y yo digo, ¿cómo va a dar para tanto? Si mira, estos personajes no sacan un centavo de su bolsa, hacen campañas en 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 televisión, en la radio, en las redes sociales, pero se hicieron ricos robando, yo quiero ver si van a sacar, si van a sacar un centavo de su bolsa para apoyar a Alejandra del Moral, entonces ella está pidiendo que que el gobierno del estado abra la llave de los recursos, y por eso, entre otras cosas, está el PRI a punto de morir con una profecía, naciendo el grupo Atlacomulco de una profecía Vicente. Pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en el debate, en el segundo debate, entre la maestra Delfina Gómez y Alejandra del Moral, más tarde, hoy, querido Paco, y lo estaremos reportando para la audiencia de Sin Censura, en el transcurso de la tarde-noche, en nuestros espacios. Por lo pronto, Paco, ¿por qué no cerramos? Estamos invitando a la audiencia a que te siga en redes sociales, maestro, mientras yo les pido que sigan buscando García Luna, el señor de la muerte. Vicente, muchas gracias, ya yo sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y muchas gracias, Vicente, un abrazo para todos. Gracias, querido Paco, el maestro Francisco Paco Cruz desde la y muchas gracias. Gracias.